Y yo veo que todo el mundo por ahí, todo el mundo saca cosas de trabajo, y vende, y vende y negocia, las cosas de trabajo y sobrevive, pero a mi robar no me gusta, porque a mi robar me da un poquito de miedo con la policía, pero hay que sobrevivir, porque la policía también sobrevive. Entonces, yo me iba a robar una camilla de la ambulancia, pero lo que pasa es que en la ambulancia nada más hay dos camillas, y si yo me robo una, y vienen dos enfermos graves el mismo día, hay que acostar a uno en el piso, y eso sí que no está bien, eso sí que no está bien, y hay cosas con las que uno, con las que uno sí no, porque eso sí no, me robé la camilla. Y la llevé para allá para el barrio, entonces todos los negociantes del barrio me empezaron a decir, Juanito, Juanito, esa camilla no sirve, es quien va a querer una camilla, esta Juanito es mucho comer mierda, Juanito, mira, esa camilla no tiene salida. Entonces, yo le llevé la camilla otra vez para el trabajo, para hacer más trabajo para meterla que para sacar eso. Todo el mundo, todo el mundo empezó, eh, viene una camilla, eh, esa no mía, se había vestido, se la llevó, eh, eh, presiona la camilla, ¿dónde vas, eh? El jugué así, el jugué me encontró con la esposa cuando, cuando aparece es cuando se pide. Dios, Dios se pide, vos. Apareció, eh, hombre. El otro día, el otro día, los dos ambulancieros, los dos ambulancieros estaban robando la gasolina en la ambulancia. Y el jefe lo estaba viendo, el jefe así, el jefe lo veía así con cara, así con cara, con cara a jefe. Entonces yo le dije, jefe, regáñalo que están robando la gasolina. Entonces hablo conmigo jefe. No, porque me da pena. Entonces, pues yo le echaron gasolina en cara, jefe. Y el jefe no le digo que no, porque le va a pedir. Por eso no prefiero ese jefe, tú estás loco. Efe pasó ese día dos peras por culpa de ellos. No es fácil. Y así, así yo no puedo ir al teatro, ni al cine, ni al balé, ni nada. Porque uno solo lo metió por ahí, por el balé, uno solo. Y yo no puedo llegar a ninguna novia, porque la novia, la novia entiende. Mira, la última novia que yo tuve no tenía abrigo. Y yo le regalé mi abrigo de corduroy. Y yo solo le dije, Juanito, Juanito que bueno tú eres, me regalaste tu único abrigo de corduroy. El único abrigo de corduroyo. El único. Y un día yo fui a casa a una amiga mía, que ellos, ah, ellos no son ricos. En Cuba nadie es rico. Ellos son, no voy a decir que es pobre, porque de aquí no se puede decir que nadie es pobre. Ellos son, aquí en Cuba todos somos igual. Casi, casi, más o menos igual. Entonces fui a su casa y yo, yo iba a vestir así, yo iba a vestir así. Le daba un chalequito. Entonces, fui a su casa y entonces, la mamá dijo, Juanito siéntese, Juanito siéntese. Porque la mamá ella me quería muchísimo, como amigo, como amigo. Juanito siéntese y me senté. Entonces estaba hablando, Juanito, ¿cómo saliste en el último examen? No, bien, cogí cinco. No, eres muy inteligente. Y cuando pasó una cucaracha, por ejemplo, en la sala. Y cuando pasó la cucaracha, todas las mujeres. ¡Ay, Juanito, salve a los, salve a los, buenito! Y yo tenía ganas de... ¡Ay, Juanito! Yo era el caballero. Yo era el caballero. Entonces fui para la cucaracha y yo decía, sí. Y cuando levanté el pie, el cucaracha no estaba aquí. Yo me sentí otra vez y dije, ¡Jámejate, un tipo unirico, un tipo un paseado por aquí, se va por allá! Aparecí. Y la cucaracha se me hacía metido por el zapato para adentro. Entonces la cucaracha me hacía así. Aparecí. Y luego, me voy a ir permiso. No sea paño. Porque usted, ¿qué tiene que echar la cucaracha? Y voy para allá. Ah, porque se va y tú lo haces así. Una. Si no, eso. ¿Quién es mi casa? ¿Quién es mi casa? No es fácil. Ah, pero yo no tengo tenis, pero tengo... Tengo moral. Tengo dignidad. Tengo principio. Tengo tremendo hueco en los tenis. Me voy que... Parece que va a llover. Ah, mi madre. Va a llover. Ah, aquí a la casa no me da tiempo. Ahí está él aquí. I will go because... Menos viví en tu rey. Yo... Yo sé hablar inglés. Lo que pasa es que... Que no me da la gana en el canal.